¡Qué buena onda! Se llama Hania, original de Lalo Gómez. ¡Suéltamela, baby! Bueno, y nuevamente consagrados. Y ahí está, para la junta aquí de Hania. ¡Esta es mi cumbia! ¡Ese la fiesta, baby! ¡Una más, el profe! ¡Puro colombiano! ¡Venle, don Nicó! ¡Pura la revancha del río Temesí! ¡Para la pura crema que le excita! ¡Reno y sabor colombiano! ¡Ahí está! ¡El baby! ¡Dimbal, timbal, timbal! ¡Ahí, mero! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Viene el maestro! ¡Órale! ¡Órale! Y como diría mi compadre Juazis ¡Zumba! ¡Zumba regao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya por Tamiagua, de mis sabores! ¡Tamiagua, Veracruz! ¡Claro! ¡Todas las camperosas bailando y gozando esta noche! ¡Ahí está! ¡Los consagrados del Junior! ¡Nuevamente! ¡Para toda la gente de la República Mexicana! ¡Con cariño y con amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tamón, tamón, baby! ¡Tamón! ¡Báile mi cumbia! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Colombiano, colombiano! La pequeña Jania Este tema es un tema caro, ¿eh? El maestro de maestros ¡Lano Gómez! Se llama Jania, bailando con Jania Uno de los temas nuevecitos Original del profe Lano Gómez 59 kilates de música colombiana, ingeniero, ¿eh? Casi nada Sí, pues bueno ¿Qué tenemos, compadrito? Déjese las calles Vamos a enviarle por ahí música Para toda la raza del Tamir, hombre Por ahí Dos, tres camaradas que andan por allá, de aquel lugar Y vamos a enviarle por ahí un saludo para Chay y todas sus caperuzas Ahora le puedes Para enviarle más música, más ambiente para todas ellas Este tema que viene por ahí Incluido para todos ustedes Para que usted lo tenga en casita Vamos ahí Claro que sí, vamos a enviarles otro de los temas nuevecitos El tema se llama Tus Mentiras Quieren ver un saludo muy cordial también Esta noche nos acompaña Mi compadre La Chancla Empolvada Mi compadre El Chiripiorco Y toda la banda por allá de la banda del Chanclón ¡Bandam!